Ante estas cámaras de Pinky Promise, les voy a decir qué fue lo que ocurrió. Pablo sabe, Pablo sabe y se lo conté. Pablo sabía. Pero esperen, antes voy a contar. Previo, previo. Previo a esto estábamos en pandemia. Nos casamos en el 2021, Daniel y yo en mayo. O sea, hoy 8 de mayo que estamos grabando este gran capítulo, pero pues no podemos invitar a mucha gente porque el lugar no nos permitía por pandemia. Entonces literal fue de vamos a invitar solamente a la familia y los amiguitos. Así a algunos. No sé, iba a ser de 50 personas. No, sí, sí son. Pero no, espérense. No, son mis hermanas y mi familia. Literal no puedo invitar a tanta gente y fue muy difícil hacer la lista porque había muchos amigos también de Dani de fuera de la ciudad que de toda la vida y teníamos que invitar a ciertas personas y familia también fuera de la ciudad. Entonces nos dieron como límite ciertas personas. Y ya obviamente hubo muchísimos amigos, o sea, no solamente ustedes, muchos amigos de que hue y familia de por qué no me invita a mi madrina. Ay, por qué no me invitaste? Yo perdón tía, o sea, no se podía. Ah, puras madrinas quedaron fuera. Entonces pausa, pausa ahí, pausa ahí, pausa ahí, pausa ahí. Ahora yo, ahora voy yo de este lado justo, o sea, si era, si era, o sea, la pandemia. Todavía no había vacunas, no había vacunas y no algunas. O sea, pero allá a Estados Unidos y era el civil. Ojo. Ah, bueno, entonces ese era, ese era el día. Me acuerdo que era la primera vez que salía, que salía yo con mis amigos a ponerme borracha en un espacio y porque vuelvo a repetir, o sea, antes de eso y también por eso, por eso es que tú estás diciendo que no invitas a mucha gente porque todavía no se podía. O sea, era como, como apenas estaba el primer fin de semana en el que dijeron. Bueno, a ver, vamos a intentar que la sociedad vuelva a convivir en espacios cerrados. Porque ya era mucho tiempo. Ya estábamos todos. Ya había espacios abiertos en espacios abiertos. Perdón. Si pueden. No, no, porque no, ese ya era un espacio cerrado y era la primera vez que yo iba a un gran lugar que me encanta. Les mando un beso al sirenito. No, eso se te va a cobrar. Esa es mención, Pablo. Encárgate bebé. Ajá. Y ya ahí va mi parte. Entonces el sirenito en esa época. Bueno, creo que todavía no sé si todavía, pero lo hacía en una pescadería ahí en la condesa y empezaba como a las cuatro. Y ya para eso de las seis, siete ya salía Juan Gabriel y tú ya estabas pero bruta. Entonces para las siete hermanas que salió Juan Gabriel, yo ya estaba bruta con mis hermanas. Ahora sí, continuemos. Entonces nos casamos por el civil, porque obviamente no se puede hacer la boda por la iglesia. O sea, yo me quería, o sea, nos queríamos casar antes de que mi papá falleciera, que esto fue en diciembre. No se pudo. Primero lo íbamos a hacer en febrero, corte a ya se hace en mayo. Lo hacemos en Valle de Bravo, un espacio abierto. Estuvimos buscando un chorro de lugares y nos dijeron no güey, no hay manera. O sea, máximo 30 personas y fue así como de no vamos a poder. Y entonces nos casamos y yo pues estaba en la plena boda y Pablo dice, oigan, vamos a subir. Ya pasó el civil, firmamos toda la cosa. Uy, qué padre estamos cenando, que ni cenamos bien. Este danillo, o sea, estaba muy rico. Yo todavía ese día no me enteré de nada y en la noche Pablo dice, oigan, saben que voy a subir ya la primer foto, el posteo de la gran boda, no? Ok, si sube lo pa amigo, no sé qué. Obviamente nos desentendimos. Yo no traía celular, nada pasó fiestismo, tal acabó. Todavía aparte dijeron, tienen límite hasta las 3 de la mañana. Ah, lo va. O sea, tú crees que mi boda va a acabar a las 3 de la mañana? Jamás. O sea, yo quise que acabara 8 de la mañana. Teníamos que acabar 2 de la mañana y a las 3 completamente cerrado el lugar. Entonces ya nos vamos a dormir y tal. Y en la mañana. Ay, pausa, no, pausa, ahí, pausa, vamos por pausas, vamos por pausas, vamos por pausas. Y en eso les digo que yo estaba de que ya Juan Gabriel, cada vez que sale el imitador de Juan Gabriel oficial, si usted, si le mito, usted sabe que para ese momento usted ya está. Ya. Una canción. En el no, no. Vamos. No, no. No, Y en eso, obviamente con mis amigos siempre, siempre saben que somos grandes amigos y así. Y en eso uno de ellos me empieza a molestar y me dice Carlito ya se casó y no te invitaron, pendejas. pero en broma todo. Claro, en broma todo. No hay que valorar a tus amiguitos, hay que valorar a tus amiguitos. Te van a seguir molestando. No hay que valorar a tus amiguitos, no hay que valorar a tus amiguitos, Y en eso yo digo que hay que hacer. Y yo así de no, no hay que ganar. Eso yo digo. Pausa ahí, pausa ahí, pausa. Vuelvo a repetirles algo que les dije hace rato al principio del video. A mí las bodas ni me importan nada. O sea, yo no tengo deseo de casarme. Las bodas no en mi vida, no generan como magia. Y él lo sabe, de verdad, él lo sabe. Y entonces a lo que yo voy es que como ya estaba yo en un nivel de peda con mis amigos y me estaban molestando y yo así. Sí, te estaban boleando. No, pero no boleando mal, sino como que yo estaba como haciendo broma con mis amigos y ellos conmigo y así. Entonces yo ya emborracha agarro y pongo un comentario que es como de no puede ser que no me invitaste. Pero en mi cabeza es como de realmente no me importa. O sea, no me importan las bodas en general. No me refiero a que, y yo. Gracias por invitarnos, Carlita. Y yo. ¿Qué te parece si cerramos ya? Vámonos. Pausa, pausa, pausa. No, pausa. No, esperen. Y Mau nieto también diciendo, ah, o sea, me puse a ver ahorrado tu menú. No, esperen. O sea, a lo que voy es que. O sea, puedo no invitarte a mi boda. Vámonos. Esperen. Entonces, a lo que voy es que yo puse ese comentario así con. No puedo creer que no esté yo en la boda. Cómo me haces esto? Pero yo estaba como en mi cabeza. Todo hacía sentido porque yo ya estaba toda tomada y era como de jajaja. O sea, todos estamos en el mismo mundo y ya. O sea, de que era toda para ese momento cuando puse ese comentario, yo creo que eran como las siete, ocho de la noche. Mi compadre ahora dice que la fiesta sigue hasta las tres de la mañana. Yo ya como a las diez me voy a dormir porque les digo que esa fiesta empieza temprano. Al día siguiente despierto. Ahora sí. No, no, no pausa. Espérense. De repente justo en la noche yo duermo muy de madrugada de que a las dos o tres de la tarde y entonces pues de repente me meto a Instagram y ves que en Instagram te pone como primero los comentarios. Si los 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 que causan este polémica. No, de los de tus amigos. En tu foto. Yo soy unica. Me aparece el de hay que te ves y luego ya los más amigos. Entonces de repente me meto. Veo que o sea, yo ya sabía que estabas en no, no? Y dije, ay, bueno, pues qué bonito. Veo tu foto y yo digo, ay, qué preciosa. Se ve preciosa. Danida es un rey. O sea, ahí estamos. Y entonces le doy like. Me bajo al comentario, al primer comentario que me aparece. Porque era el que tenía más comentarios. Adiós. Ay, no. El primer comentario que aparece. Eh, una tal por cual no sé qué. Y tú y tu boda y te van y se chingan así. Y yo dije, no, 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 no estoy leyendo mal. A ver, este es Maxine Goodside. O sea, no, no sé. Alguien hay mal can 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 el el café. Y dije, no, a ver, dice arroba torpecilla. Y entonces me meto y dije. Y la madre. Y en ese momento agarré el teléfono y le dije, Manuel, ya no somos amigos de Carla Díaz. Y me dice por. Y yo, ahorita no puedo. Ahorita no voy a poder. Espérame tantito. Y yo, pero, pero, todo está bien. Todo está bien. Y ya. Y dije, ¿cómo lo va a resolver? Dije, ¿cómo lo vamos a resolver? Amanezco yo. Ahí pausa, amanece yo. Amanezco yo. Yo, este, entre que la cruda, entre que tristísima porque no estuvo mi papá en la boda. Y así se ve, ay, no mames, él no me entregó. Y la, toda la cosa. Y empezó a dar como un ataque de ansiedad. Ay, no poquís. No, espérate. Y luego ya, y Pablo ya hicimos un brunch en esta casa que nos quedamos y estaba toda la familia. Y yo, Dani, de verdad no puedo salir. Puedes atender a toda la gente, a los invitados y así. Sí, padrísimo. Y de pronto llega Pablo conmigo, güey, ¿cómo estás? No sé qué. Así yo cuarto oscuro, así temblando. ¿Te acuerdas cómo estaba? Y así, yo traeme agua de coco o algo así. Me siento muy mal, güey, todo mal. Y entonces, ay, ¿cómo que dijo güey? No, pues es que sí. Y entonces me dijo, bueno, es que te tengo que decir algo. Bueno, no, mejor luego te digo. Y yo que obviamente yo no había visto tal cual en mi celular. Me dijo, no, pues ya métete a darle, o sea, a contestarle a la gente de tu boda y de no sé qué. Contéstale a esta perra. Él me lo dijo de bonito y yo, pero sí, todo bien. Y ya. Ok, bueno, bye. Se va ya de que voy descansa, no sé qué, bye. Y pues yo ya me quedé así que hay claro, el posteo la foto un día antes, pues voy a ver qué peques. No, güey, cuando me meto tres mil comentarios, el comentario de mi hermana y de eres la peor amiga, pero sí, a ver cuándo los, cuando vuelven a ser madrinas de su programa, este es la peor. Y luego tú eres una liosa, pero no sé qué. Güey, ya se estaban agarrando entre, entre todo el tiempo. Este. Pepe y Teo con Pinky, este con Carla Díaz, porque en ese momento no estaba Pinky Promise y empezaron ahí como. Oh, ya estaba. Sí, ya estaba allá. Ahí estaba, perdón, no olvidé. Bueno, entonces ya Pinky Lovers contra Pepe y Teo se empezó a hacer una revolución. Y yo dije, güey, no, yo ahí seguro será broma. No, o sea, yo dije, güey, qué pasó aquí? O sea, pero aparte no era un comentario, eran varios. Ay no, ajá. Yo todavía puse como oigan, espérense, pero es el civil. Y luego lo borré. Dije no, güey, muy mal con agua con agüita de coco así de que así tomando este suero y toda la cosa y ya está como a la semana. Ah, pausa. Ahí voy yo y en eso ya yo despierto. No, así de que. Ay no, qué fuerte haber salido después de 40 mil años de no salir. Ay, estuvo padre, pero todo fue maravilloso. Padrísimo. Guau. Guau. Teléfono, Instagram y yo. ¿Quién puso esto? Qué popular soy, dijiste? No, no, no. O sea, de que quién puso esto y yo. O sea, de que en mi cabeza fue como. Qué hago lo borro? Te cagaste. No, ajá, no, obvio, obvio. Fue como. Me acuerdo que lo primero que hice fue porque, o sea, porque aparte fue como un. O sea, como enseguida dije qué fue, pero qué es esto? O sea, y lo leí, dije esto no suena chiste. O sea, yo me regañé, yo me regañé, o sea, pero fue como esto no suena chiste. Y yo así de. Y yo así de. Nadie se río. O sea, no, 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 y en eso, en eso, o sea, de que ya en shock, porque pues, o sea, y desde ahí ya dejé de tomar. No, no, pero hasta hoy, hasta hoy otra. No, pero a lo que voy es que lo, o sea, para que vean qué tan mal todo y en eso me digo yo a mí que a mí misma. O sea, si usted ha tenido una cruda de esas que dices qué pasó? Sí. En qué momento? Cómo fue esto? O sea, tú lo primero que quieres es ya no saber nada, no? Y yo dije lo leo y yo así de porque claramente yo decía por qué me están llegando tantas? Qué es esto? Y ahí, o sea, yo ahí ya al día siguiente dije se casó, qué padre, o sea, lo juro. Sabes? Digo, ay, qué lindo. Y eso voy a comentar. Cuatro horitos después te voy a conectar. Te juro por Dios, mandé corazoncitos y ya luego digo qué? Y dije no. Y lo primero que hice fue decir, o sea, de esas veces que dices, traga mi tierra. Y me acuerdo que enseguida le escribió. No, pausa, dejé de seguir a Carla, dejé de seguir a Dani, dejé. O sea, como que en mi cabeza dije ya con esto ya no pasó, sabes? O sea, dije nadie vio nada. Y si no me ha hecho. Ya no me ha hecho. O sea, Talía, ella ha estado contigo. Ay, te amo, Talía. No, pero o sea, de verdad, dejé de seguir a Dani, dejé, borré el lugar, borré el comentario, borré, dejé de seguir a Carla, dejé de seguir a Dani. Y luego dije tonta. No, ellos van a ver que los dejan de seguir. Pero así como todo, que todo dices así, no? Porque aparte ni siquiera. O sea, porque acabas de que la cagas y luego la voy a sacar. Y luego la cagas más. Y luego la cagas más. Y dices. Yo estaba gritando y me acuerdo que me siento malísimo. Oh, ay, no estábamos mejor en pandemia. Y luego me acuerdo que voy a seguir. ¿Qué pasó? Y me dijo güey, es que estábamos bromeando de que no te invitó y así. Y me dijo y pues obviamente nadie supo. O sea, porque todos estamos. O sea, te lo juro, usamos dos botellas. Seríamos como cuatro personas y vuelvo a repetir. No es justificación para nada, pero hace mucho tiempo que no salíamos. Sabes? O sea, y cuando se acuerda en la primera vez que usted salió, usted destruyó la ciudad, pero yo destruí. Señora, yo destruí una fuerte amistad y me acuerdo que en eso veo. Comentario de Carlita, porque Carlita, si algo tiene, es que ella es bien frontal y yo veo así el mensaje. Y yo ahí no y lo vi. Y ahí se te cagaste. Ay, Cristo, no desde hace cuatro, mi amor, desde ella. Seguí en el baño, o sea, ella el torrón, pero yo estaba. Traía torrón fuerte. No, no, Y yo así de porque había una parte en uno que dice. Ojalá no lo haya visto. Diosito no lo vio. Yo luego decía. Es la foto con más comentarios que del mensaje. Yo te voy a decir algo. Términa, no, 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 no. Y creo que ya no me acuerdo, pero siempre todo, todo el tiempo en toda mi vida, siempre todo. Ella lo sabe todo y siempre voy con ella. Entonces no me acuerdo, pero seguramente fui y te dije. Qué pasó? Qué está pasando? Y ella me regañó a la caga. Como algo me dije, yo como tiene que ser hoy no esté para ti. Ajá. Y me dijo no, lo hiciste mal, todo blablabla. No sé que hiciste ni modo. Aguántate. Pero yo no, ya no le hablamos. No, no. No, no. no. Ya cuando ya cuando le concesar ya bien y dije a ver, o sea, era un chiste. Ya cuando lo leo claramente no suena chiste. Y luego lo peor también era que ya lo había. Yo borrado en el Instagram y así yo en mi cabeza decía obviamente no lo vio porque es su boda y en su boda ya estáis. Pepe, 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 Pepe todavía. E iba Pepe, Pepe, Pepe. Al día de hoy canta Pepe en el escenario llora. Y ya voy a acabar. Y en eso dije no, obvio no lo vio, no lo vio, no lo vio, no lo vio. Y ya me acuerdo que creo que luego, luego, luego les seguí y en eso ya veo que, escucho el antevoz y Carlita así como de bebé. O sea, era una boda súper pequeña. Y lo mismo que acaba de decir mi comadre. Una disculpa, yo los amo. O sea, eran cinco personas, pero eran tantitas personas del COVID y así. Y yo me acuerdo que le dije una disculpa, hermana. Y me acuerdo que también luego cuando vi a Pablo grabando la cuarta temporada de La Más Draga, me decía ¿qué pasó? Y le dije, Jota, es que yo se me desconectaron los cables. O sea, eso por un lado. Y vuelvo a repetir por el otro. Te lo juro. Y ella no sabe. Ay, hermana, te amo. No, yo sé. Pero te lo juro. Yo decía es que creo que nadie me va a creer cuando yo les diga que a mí las bodas me dan. Usted invíteme y yo soy feliz por usted. Y si no me invita, también no pasa nada. No voy a volver a textear nada. No, no, no. Eres madrina de una ahorita. Ya te van a desmadrinar. No, pero me vino la voz, hermana. ¿De cuál eres, madrina? De Erli, de Erli, de Erli. Ay, ya. Pero lo que iba a que este, que o sea, de verdad, o sea, era un chiste que no escribí bien porque ya estaba yo en Júpiter. O sea, sí. Tremendo todo. Pero sí fue un caos. Y luego la gente como justo y como yo ponía cosas como pero yo voy a dir la verdad y así. Pero era una cosa que no tenía sentido. O sea, ¿cuál verdad? O sea, mi verdad. O sea, es como de ay, se casaron. Qué padrísimo. O sea, no es un chiste que con mis amigos tenía sentido que yo estaba borracha y que todo mal. Sí. Y bueno, pues esa es la gran historia. Fue una, un pequeño. Pero yo te mandé un mensaje también. Ya sigo. Ay, baby. Sorry, había pocas personas. Ta, ta, ta. Este no pasa nada. Ya estarán invitados a la de la iglesia, que por cierto va a ser la de la iglesia, obviamente esa sí va a ser la gran boda y nada. Y ahí quedó. No, pero pausa. Aún me acuerdo que todavía, todavía al día de hoy, o sea, acabo de ir a la boda de Mau Nieto, no? Y entonces me acuerdo que de ahí decían todos. A eso sí te invitaron. ¡Ah, no! ¡Bax, así! ¡Bax, así! ¡Bax, así! ¡Bax! 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 ¡Ahhh!